En este vídeo vamos a crear una nueva colección fundamentándonos en la clase base, colección base, que nos va a permitir crear una colección de tipo e-list. Nuestro primer trabajo va a ser crear una clase, en este caso de tipo cliente, que va a implementar y comparable para que nosotros podamos, en este caso, comparar varios clientes y ordenarlos en función del apellido, por ejemplo. Para ello lo único que hacemos es agregar dos atributos, nombre y apellidos, un constructor que tome los parámetros del nombre y de los apellidos, hemos sobrescrito el método toStream para que cuando se haga cliente.toStream muestre la salida, nombre y apellidos, y además hemos implementado el método compareTo que nos da la interfaz y comparable, y hemos comparado estos dos objetos de tipo cliente en función de los apellidos. Una vez creado este tipo, lo que nos queda es implementar nuestra colección de clientes, y para ello derivamos de la clase colección base. Implementamos los métodos de esta clase, los métodos add, contain, index of, insert, endizador, remove y sort, y ya estaríamos en disposición de usar esta colección de tipo clientes. Fijaros que en cada uno de estos métodos lo que estoy haciendo es uso del objeto list que tengo dentro de la colección base para tanto añadir como mirar si contiene uno de los elementos y también para el resto de métodos que tengo aquí. En el método sort, lo que estoy usando es el array list interno a colección base que me va a permitir ordenar estos elementos, ya que la clase cliente implementaba la interfaz y comparable. Una vez hecho esto, yo puedo crear ya una distancia en mi colección de clientes y puedo añadir nuevos elementos a esta colección. Voy a añadir otro elemento. Bueno, voy a ponerlo de esta manera para que vea otra salida y ya que implementa la interfaz y list yo voy a poder acceder a él a través de un índice con lo cual voy a poder recorrer esta colección mediante un sencillo bucle de tipo for Una vez hecho esto, si hemos tomado la salida, veremos como tenemos una vez que se ejecute un A y B apellidos y el guille A apellidos que era la orden que le habíamos dado cuando hemos añadido estos elementos. Si antes de recorrer este bucle lo que hacemos es ordenar esta colección fijaros como en la clase cliente estábamos ordenando en función del A apellidos por la orden alfabético debería aparecer este elemento antes que este. Vamos a fo y una vez ejecutado podemos ver como efectivamente la colección ya está ordenada en función de los apellidos, en este caso del tipo cliente. Gracias. 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 Gracias.